Los tres niveles superiores de la pirámide de desarrollo tolteca. Hemos dicho que en el periodo preclásico se desarrolló durante miles de años los primeros cuatro sistemas o cuatro niveles de la pirámide de desarrollo humano tolteca. Se comenzó con el sistema alimentario, después vino el sistema de salud, el sistema de educación y el sistema de organización. Eso se dio desde el año 8000 a.C. hasta alrededor del año 200 a.C. según los expertos. El periodo preclásico, formativo, con la cultura olmeca como su representante. En el segundo periodo, que es el periodo clásico del esplendor del año 200 a.C. al 850 d.C., más de mil años de esplendor y desarrollo pleno, los toltecas, que son hombres y mujeres de conocimiento, en los tolian, que eran estos centros de investigación y de estudio que hoy llamamos zonas arqueológicas, que nunca fueron ciudades, menos fortalezas, palacios o este tipo de centros ceremoniales que pretenden hacer creer a la gente. Estos lugares donde los toltecas trabajaban la toltecayot en los tolianes crearon a lo largo de esos 10 siglos los tres niveles superiores de la pirámide de desarrollo humano tolteca, que entonces contendrá siete niveles. Cuatro creados en el preclásico y los tres del periodo clásico. Los tres son la conciencia del ser histórico, que sería el quinto. El sexto, la conciencia de la sacralidad de la existencia. Y el séptimo, la conciencia del cuerpo energético. Estos tres niveles ya, después de haber satisfecho las necesidades materiales de la existencia, van a buscar satisfacer las necesidades espirituales de la trascendencia de la existencia. La conciencia del ser histórico, o la maestría de la conciencia del ser histórico, los toltecas en los tolian tenían que entender que la vida y la muerte estaban totalmente vinculadas y que eran seres finitos y que tenían una pequeña oportunidad para trascender. Ellos tenían que llegar a conocer su dinastía, no solamente familiar y de su comunidad, sino también de su cultura y finalmente de su civilización. Eran personas que conocían en su linaje personal pues conocían muchos parientes de los cuales ellos provenían. Es decir, conocer quiénes fueron mis antepasados, qué hicieron, cuáles sus logros, cuáles sus fracasos. Tenderse como parte de una dimensión histórica. Y esto les hacía tener una responsabilidad de un legado que ellos tenían que asumirlo. Este legado era asumir la responsabilidad histórica de manera personal, familiar y de la comunidad. Es decir, que no eran individuos aislados y que eran una continuidad. Y entonces ahí la conciencia del ser histórico les permitía tener esta profundidad, esta gran raíz que se iba para atrás en muchas generaciones y que apuntaba también al futuro a largo plazo. Esta conciencia era muy importante, la conciencia del ser histórico. El sexto nivel o la maestría de la conciencia, de la sacralidad de la existencia, se partía de que todo tiene vida, tiene vida los animales, las plantas, los insectos, las montañas, los ríos, las lagunas, los mares, todo tiene vida. La luna, los planetas, el sol, las estrellas. Y decían los toltecas que al tener vida poseían espíritu, que todo tiene espíritu y por lo tanto todo es sagrado. Y para vivir en armonía debe entender el guerrero y la guerrera de la muerte florecida la sacralidad de la existencia, la sacralidad de la vida. Entonces este era el sexto nivel o la maestría de la sacralidad de la existencia. Finalmente en el vértice superior de la pirámide tolteca encontramos la conciencia del cuerpo energético. Es decir, la maestría que tenían que llegar como el supremo conocimiento y el ejercicio pleno y de su conciencia absoluta, que todo está constituido por pequeñas membranas de energía con conciencia. Es decir, el universo está constituido de esta energía con pequeños filamentos que tienen conciencia y energía propia. Y que toda la energía es vibración y en consecuencia en el mundo de vibraciones, en el universo de vibraciones, existen frecuencias. Y que Tloquenahuaque o Ipanemoguani o como usted le quiera llamar, era una frecuencia muy elevada a la cual los viejos abuelos le llamaron de manera metafórica el águila. La maestría de la conciencia del cuerpo energético era que el ser humano podía llegar a entender, percibir su cuerpo energético y a través de un largo esfuerzo y un estudio y una rigurosa disciplina y práctica, después de lustros podía llegar, así como en un momento puede el ser humano tener una capacidad infinita de su cuerpo físico, también puede el guerrero tener una conciencia y una capacidad de su cuerpo energético y entonces poder recibir lo que los toltecas llamaban el don del águila.